Y ahora nos vamos a México, donde un accidente de autobús en Oaxaca habría dejado al menos 27 muertos y una gran cantidad de heridos. Vamos a enlazarlos en vivo con Agustín Olaes para que nos informe de los detalles de esta tragedia que obviamente están lutando a México. Muy buenas tardes, Agustín, por favor, adelante. Lo dicen bien, Jessy Lourdes, hay dolor, consternación y también luto. El trágico accidente se registró esta madrugada, eran aproximadamente las seis y media cuando el autobús procedente de la Ciudad de México salía hacia la región de la Mixteca Oaxaqueña con casi 50 pasajeros a bordo. Según los reportes policiales, el conductor habría perdido el control en una curva volcando varios pies al vacío hasta la orilla de un río. En el lugar, 27 pasajeros murieron, incluidas mujeres y niños. Esto fue lo que dijo el gobierno de Oaxaca. Presuntamente, el conductor de la unidad perdió el control cuando circulaba detrás de la iglesia. Esto fue dentro de la comunidad de Magdalena Peñasco y cayó aproximadamente a un barranco de más de 25 metros de profundidad. Muy lamentable, esperemos que no haya más víctimas, están siendo atendidas varias personas lesionadas. En total, hubo 21 heridos llevados a hospitales en la zona donde reportan a una decena en condiciones críticas debido justamente a la gravedad de sus lesiones. El gobierno de Oaxaca ha solicitado ya apoyo a la Guardia Nacional y también a la Secretaría de la Defensa para brindar la mayor atención médica y alimentaria posible. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al municipio de Tlaxiaco, donde esperan aún realizarle las pruebas periciales para luego entregarlos a sus familias. Una verdadera tragedia. Jessy Lourdes, mi reporte. Así es. Muchísimas gracias, Agustín. En vivo desde México. Por supuesto que le enviamos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos.